El arte viharica nos comparte su cosmogonía. Nos narra cómo sus dioses crearon el universo, que tuvo su origen en una gota de agua de mar, bajo la luna, antes de que el sol naciera. Es una magia de sabiduría, de conocimiento. Son sueños por parte de la cultura, son algunos revelados a través de sueños. Son imaginaciones que vienen de la mente, pero culturalmente, y lo puede plasmar. La figura del venado, el peyote, te sirve. Te lo traes puesto, te protege. Para nosotras, fusionar los métodos ancestrales con la moda va más allá de la producción industrial. Es una causa justa que nos permite cambiar de fondo la vida de las comunidades viharitari, haciendo que vestir una prenda se convierta en un acto de divulgación. El trabajo, la educación y la salud de las comunidades viharitari, se encuentran a horas de distancia. Hay lugares a donde tengo que caminar hasta tres horas. A mí me interesa que las mujeres pudieran tener ese empleo desde sus casas. Yo les agradezco mucho a la licenciada que nos haya invitado. Ahora pues tenemos, yo creo que ya un trabajo seguro. Hemos construido el proyecto Patricia Govea, creando un programa de trabajo que tiene como centro el empoderamiento de la mujer viharitari. Nos sentimos orgullosas de ser huicholas, que somos fuertes. Seguimos trabajando así. De todo le entramos al trabajo. Podría decir que son cosas del destino. Hasta nos emocionamos de que cuando nos digan que, pues ella ya va a venir. Cada que nos juntamos, pues es algo, una alegría compartir entre nosotros, de que estamos haciendo algo. Pues yo le agradezco con toda mi alma de que empezamos desde hace seis años y que se esté dando este proyecto, que se reconozca en diferentes partes de lo que hoy estamos haciendo. Hemos establecido programas educativos de alfabetización y estamos creando puentes para que los servicios de salud lleguen a sus comunidades. Luchamos por nuestro trabajo, por mis hijos, con sus estudios. Hasta ahorita ya estamos bien, pues ya no nos hace falta nada. Incentivamos la creación de sociedades de solidaridad social, en donde las mujeres que integran la empresa obtienen personalidad jurídica, convirtiéndose en socias y accionistas, lo que permite el desarrollo de sus comunidades y la conservación de su cultura. Las piezas exclusivas de Patricia Govea llevan entre sus hilos la esencia multicolor de la mujer birrarica y espera resonar en un mundo que observa y escucha. Esto es algo, algo nuestro que podemos mostrar al mundo. Ese mundo que es de todas nosotras.